Se complica la situación de los comerciantes en Cúcuta. Están cerrando sus negocios y vendiendo a bajos precios sus productos. Realmente traen bastantes bolígrafas y ya poquitos pesos. Ves, tenemos las leyes y proyectos del Congreso a favor de los trabajadores colombianos. Estamos aprobando la ley que le permite a los trabajadores tener seguro al desempleo. Senador Manuel Enríquez denuncia que en Tumaco, Pasto y Piales no paran las amenazas contra los funcionarios públicos. Menazaron a la Procuradora, sino a los demás funcionarios. Radicadas en la Registraduría, firmas contra el aborto. La campaña fue liderada por los senadores Claudia Wilches y José Darío Salazar. A base de panel equinua, los nariñenses producen alimento para mejorar la nutrición de los niños en Colombia. Para ser parte de esa canasta de alimentos que le vamos a ofertar al bienestar familiar. En Paimecún, Iramarca, los productos se quedan a mitad de camino por falta de vías. Me dificulta mucho para poder subir mi mercancía que le compro a la gente del campo. Senadores lanzan a Twitterton para frenar alza en los combustibles. Una maratón por Twitter. Les tenemos los trinos de nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Y para contar, espere el toque-toque de los senadores con los generales de las fuerzas militares. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La devaluación del Bolívar cambió el flujo comercial en la frontera. En Cúcuta, los comerciantes están cerrando sus negocios y vendiendo sus productos a bajo precio. El senador Juan Manuel Corzo le pidió al gobierno medidas urgentes para salvar el comercio de Norte de Santander. La situación en la frontera colombo-venezolana es un caos. El comercio en Cúcuta quiebra, los locales cierran y la gente no sabe qué hacer. Cúcuta, que ha sido una ciudad tradicionalmente comercial, se ha visto muy golpeada desde el punto de vista económico por esta recesión, digamos, decimos nosotros, de compradores venezolanos. Las ciudades cercanas a la capital norte santandereana también se han visto gravemente perjudicadas. Muchos de nuestros pamploneses utilizan los fines de semana para ir hacia el hermano país de Venezuela y eso crea una grave crisis en nuestra ciudad. Aunque con la crisis del sector los cucuteños miraron al interior del país, el abandono de las vías de acceso para la comercialización hicieron de esto una labor imposible. Es como una población aislada de todo el centro del país y es lo que hemos estado pidiendo. Que integren mucho más a Cúcuta, al norte de Santander, con el centro del país, con el resto del país. Pese a los anuncios del gobierno para ayudar a la región, los habitantes sienten olvido estatal. La frontera son dos países hermanos que se mueven, pero al gobierno no le interesa. A propósito del Día Internacional del Trabajo, el Congreso ha tramitado innumerables leyes a favor de los colombianos. Aquí les tenemos las más importantes. La ley de pensión familiar, la ley del primer empleo, el salario mínimo para las madres comunitarias, la reforma tributaria que beneficia a quienes ganen menos de 3.500.000 pesos, la ley María, son solo algunas de las leyes del Congreso en favor de los trabajadores colombianos. Estamos aprobando la ley que le permite a los trabajadores tener seguro al desempleo. Es una cosa sumamente importante. A esto se suma la protección que tienen las mujeres contratistas en gestación para que no sean despedidas, más la ley del seguro al desempleo. Para que ese fondo, en el momento en que quede desvinculado, pues durante seis meses reciba un ingreso que seguramente le servirá para pagar las obligaciones. El Congreso seguirá legislando para devolverle a los trabajadores las horas extras, dominicales y festivos, asimismo la eliminación de las cooperativas de trabajo, la ley José y también la ley del último empleo. Lo que se busca es darle la oportunidad a personas que ya han superado los 55 años de edad de tener la posibilidad de ser vinculados laboralmente. Según el DANE, de 47 millones de colombianos, 23 millones están ocupados, de los cuales el 68% está en la informalidad. El Senado continúa con la aprobación del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico con el fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo entre las economías de Chile, México, Colombia y Perú. El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú. La Alianza del Pacífico es el futuro, será el acuerdo comercial y laboral más importante de América Latina. Sin embargo, hay preocupación por las consecuencias que pueda tener este acuerdo en el sector agrícola. Creo que el gobierno debe revisar hasta tener la certeza de que los productores agropecuarios no van a salir afectados. Por lo pronto, se espera que se profundice el debate antes de su aprobación. Lo que le pedimos al Congreso es que no apruebe esta Alianza del Pacífico hasta que se haga las audiencias públicas necesarias con la participación de la sociedad colombiana. La iniciativa también contempla la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas de estos países. Hay preocupación en Nariño tras las constantes amenazas a funcionarios públicos de ese departamento. Panfletos intimidatorios ya han llegado hasta representantes de la Procuraduría. Las alarmas las prendió el senador Manuel Enrique Rosero, quien dijo que muchos servidores públicos han sido declarados objetivo militar. Por ejemplo, en la Procuraduría en Tumaco no solamente amenazaron a la Procuradora, sino a los demás funcionarios, a los presidentes del Consejo de Pasto, a otros concejales, unos alcaldes. Anunció que la Fiscalía ya investiga la situación y espera pronto con los responsables. No sería extraño que las bandas criminales estén detrás de eso y obviamente también se nos dice en Tumaco que habría una presión por parte de los grupos armados al margen de la ley. Los funcionarios públicos se sienten intimidados, tienen temor, no quieren actuar. Las amenazas se presentan principalmente en Pasto, Ipiales y Tumaco y en los próximos días el director de la Unidad Nacional de Protección estará en la capital de Nariñón analizando la situación. Los senadores Claudia Wilches y José Darío Salazar radicaron en la registraduría las primeras 326 mil firmas para el referendo en contra del aborto. Más de 300 mil firmas fueron radicadas para preservar la vida y evitar el aborto en Colombia. Cuando lo natural no es abortar, lo natural es que el bebé nazca, porque hay que celebrar es la vida, no acabar la vida. La vocera del referendo por la vida aseguró que la decisión de la corte al despenalizar el aborto en tres casos específicos no tuvo en cuenta los derechos de las mujeres colombianas. Estas tres causales se han convertido en una fachada para que en este momento exista el aborto en Colombia en todos los casos hasta el noveno mes sin pensar, si el bebé sin considerar, el bebé no tiene malformación, igual lo aborta. El paso siguiente después de que la registraduría avale las firmas es conseguir un mínimo de un millón 800 mil firmas más. Quienes impulsan la iniciativa se sienten optimistas. Estamos convencidos de que Colombia está saturada de la muerte por generaciones y por décadas. Hemos visto diferentes formas de muerte en Colombia y creemos que es el tiempo de entrar a decirle sí a la vida. Con el fin de evitar una crisis mayor en el sector agropecuario, el senador Mauricio Liscano radicó un proyecto que pretende crear un fondo para financiar este sector y volverlo más competitivo. Su propuesta consiste en destinar un punto del 4 por mil a la creación de este fondo. Para financiar la reconvención productiva y financiar una sustentación de precios en el sector agrícola, el sector agrícola va a desaparecer. Este apoyo al sector agropecuario evitará un declive mayor como consecuencia de la suscripción de acuerdos de libre comercio y de la crisis agraria. En el campo las tasas de desempleo son el doble. Recuerde usted que en el campo la pobreza es el doble de la tasa nacional. Recuerde usted que el campo hoy es la cenicienta de todos los sectores económicos del gobierno colombiano. Estos fondos se recaudarán entre 2014 y 2015 y le permitirán al sector competir en un mundo globalizado. En Nariño le sacaron jugo a la mezcla de la quinoa y la panela para producir un alimento nutritivo para los niños y niñas de Colombia afectados por la desnutrición. El senador Guillermo García Realpe habló con los productores de su departamento. Paneleros, productores de quinoa del departamento de Nariño y el ICBF se unieron para garantizar la seguridad alimentaria de los niños del país. Estamos haciendo una alianza precisamente con la quinoa y la panela en polvo para ser parte de esa canasta de alimentos que le vamos a ofertar al bienestar familiar y a las instituciones. De esta alianza ha nacido la producción de un suplemento alimenticio a base de quinoa y panela rico en nutrientes para frenar la desnutrición. Para que Colombia tenga esta alternativa buena, sostenible y por supuesto con las más especiales propiedades nutritivas y calóricas. Queremos aportarle y contribuirle con este proyecto a disminuir la desnutrición y a mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Con esta alianza estratégica no solo se ayudaría a garantizar seguridad alimentaria a la población colombiana, sino que también se estaría generando empleo. Esta planta está generando 75 empleos directos. Dentro de los 75 empleos directos, al menos el 70% son mujeres. La Twitterton es una estrategia que lanzaron algunos senadores para exigirle al gobierno cambios en la fórmula con que se reajustan cada mes los precios de la gasolina. Alexandra Guerrero con los detalles. Movilizar a los colombianos a través de las redes sociales es el objetivo de una campaña promovida por el Senado para frenar el precio de la gasolina. Para que muchos ciudadanos le digan al gobierno y le digan al país que estamos cansados de pagar gasolina colombiana a precio importado. Hemos arrancado con una Twitterton, una maratón por Twitter para que todos opinen qué es lo que pasa al gobierno porque no quiere modificar esa estructura. La idea es hacer un llamado de atención al gobierno que permita fijar un precio en el combustible y no estar subiendo los precios mes a mes. No queremos más incremento de los combustibles y por eso hemos creado un Twitter que se llama arroba gasolina injusta. Con esta protesta virtual se pretende que camioneros, taxistas, amas de casa, trabajadores del común, en fin, todos los que utilizan gasolina diario se hagan sentir de una manera pacífica. En ese noticias estuvo en el municipio de Paime, en Cundinamarca. Allí constató el mal estado de las vías terciarias de la región. Tatiana Moreno con la información. Aunque el municipio de Paime, Cundinamarca es rico en agricultura, las vías hacen imposible la comercialización de los productos. Se me dificulta mucho para poder subir mi mercancía que le compro a la gente del campo por colaborarle, para así llegar a venderla en buen precio en Bogotá. Los agricultores son los más afectados al ver cómo se dañan sus alimentos. La ranita sí se quema, con la calor ya se quema. Se me dificulta mucho para poder llevarla en buen estado por las vías. En el municipio existen 12 vías terciarias, de las cuales solo tres son reconocidas por el INVÍAS. Quiero pedirle la colaboración que ampliemos nuestro inventario de vías en INVÍAS, porque de lo contrario, pues siempre los recursos que nosotros consigamos van a ser invertidos en las mismas tres vías que tenemos ya reconocidas por ustedes. El senador Carlos Ferro aseguró que ya se están tomando medidas para solventar esta situación. Obliga a que el gobierno nacional siga invirtiendo más, permitiendo mejorar las condiciones en el sector agropecuario, que lamentablemente durante los últimos años, a consecuencia de los temas de infraestructura, se ha quedado en el pasado. En 1950, los soldados del Batallón Colombia fueron enviados a la Guerra de Corea. Quienes estuvieron en ese conflicto tendrán algunos beneficios contemplados en un proyecto de ley que comenzó su trámite en la Comisión Segunda. Cuando tenían entre 17 y 19 años, ellos decidieron dejar su país e irse como voluntarios a la Guerra de Corea. De este episodio de sus vidas quedaron algunas secuelas. En cualquier época de su vida, y recuerda con tristeza a los amigos que murieron. Ellos combatieron bajo las inclemencias del clima, pues la temperatura oscilaba entre los 20 y 30 grados bajo cero. Pisé un chino que estaba muerto el estómago y le saqué el aire que tenía. Su felicidad más grande fue regresar al país. Cuando volví a Colombia, la alegría de ver a los viejos y toda mi familia, ¿no? La alegría de volver y sano. Después de tantos años, ellos solo piden reconocimiento. Hay que recordar que Colombia mandó el batallón Colombia, que estaba compuesto por 5.100 hombres, de los cuales 639 murieron en combate. Hay preocupación en 10 municipios de Cundinamarca por el inminente trazado del megaproyecto energético Nueva Esperanza, que conectará al oriente del departamento con Soacha. La preocupación de la gente raica en que la empresa ganadora de la licitación pasará a redes de alta tensión por encima del techo de sus viviendas, lo que traería problemas de salud. Producen leucemia, producen cáncer e infinidad de alteraciones en el ADN de las personas. Pues estamos agotando todos los recursos legales posibles a nuestro alcance para evitar que la anla de la licencia ambiental a este proyecto. La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dijo que no otorgará la licencia hasta tanto no se socialice el proyecto con la comunidad. Tenemos una sensibilidad social bastante alta que queremos mirar cómo se desarrolla para la toma de la decisión. El senador Milton Rodríguez, citante del debate, celebró la medida y anunció su fuerza oposicional trazado en la línea de la empresa EPM. Y de ninguna manera podemos permitir que proyectos mineroenergéticos sacrifiquen precisamente el derecho al ambiente sano y los derechos sagrados de campesinos. El proyecto afectaría a más de mil familias de los municipios de Ubalaga, Chalá, Gama, Junín, Guatavita, Huásca, La Calera, Choachí, Ubaque y Chipaque. A propósito de la Feria del Libro, indagamos entre los senadores sus gustos por la lectura y qué le recomiendan a los colombianos. Algunos muy juiciosos y apasionados por la lectura nos contaron cuáles son los libros que atrapan su atención y que recomiendan leer. Yo recuerdo que de los primeros libros que marcó una huella en mí fue Confieso que he vivido de Pablo Neruda. Por ejemplo, El Zahir es una historia sobre los valores, la lucha de una mujer, de una familia. Me pareció interesantísima sobre todo lo que logró. En este momento estoy leyendo el libro Ahí te dejo la gloria, de Mauricio Vargas. Otros muy aplicados visitaron la feria y nos contaron sus intenciones de escribir un libro. Yo voy a escribir la historia de mi padre y estoy en eso, que se llama La historia de un gran hombre que se inventó un pueblo. Es el pueblo de Anapoima. ¿Y qué estoy contando? Lo mismo que vi de Facio Lince, que se llama El olvido que seremos. El cierre de la Feria Internacional del Libro en Bogotá fue escenario para presentar el ejemplar de poemas, Que la Paz sea contigo, del presidente del Senado, Roy Barreras. Estos son algunos apartes. Pero todos llevan la espalda a la cruz de ser y no ser auxiliadores. Inspirado en las víctimas del conflicto armado, el presidente del Senado lanzó su álbum de poemas, Que la Paz sea contigo. Lo interesante de este poemario es que cada poema corresponde a una historia de vida real, Una fotografía de una víctima real colombiana. Y ese poema es apenas el reflejo de esa fotografía. Todo el agradecimiento a quienes hicieron esas fotos y sobre todo a las víctimas del conflicto, Que merecen todo el homenaje y todo el reconocimiento. Las historias de guerra que vive Colombia se convirtieron en poemas de esperanza y de anhelo por una paz que se debe venir. Creo que este país merece la paz. Y me parece que solamente recordando lo cruel e inútil de la guerra, Vamos todos a avanzar juntos hacia la paz que Colombia merece. Los ingresos por ventas que genere el libro serán donados a la Fundación Víctimas Visibles. Más dura la vida que el cemento herido, todo vive en pedazos. La valerosa hazaña del bachiller de la policía Luis Alfonso Ramírez fue digna de un reconocimiento por parte del Congreso. No todos los días vemos actos heroicos como este. El Senado de la República condecoró al patrullero Luis Alfonso Ramírez de la Policía Metropolitana de Medellín por su héroe y casaña al salvar un hombre del suicidio. Tiene orgullo de recibir una condecoración más, ya por la parte del Senado. Una vez más me siento orgulloso de mi trabajo y siempre he hecho lo mejor para que esto sea así. Este joven de 19 años es un ejemplo de valentía y entrega el servicio de su institución. Una vez más lo reconocen a uno por la labor que está haciendo, pero siempre se ha pensado hacer lo mejor y que todo nos salga muy bien. Luis Alfonso también fue condecorado por la policía y el ejército exaltando su labor y por evitar lo que habría podido ser una tragedia. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. Usted, ¿qué libro recomendaría? Fueron las siguientes. Arroba Pinto 50, El credo de los amantes de Alberto Medina o El secreto de Ronda Pirme. Arroba Laxmi Raya El Piso Corredor. Opio en las nubes de Rafael Chaparro o que viva la música de Andrés Caicedo. Arroba Daisy Bolívar, el cartel de los sapos. Participen en el sondeo semanal. ¿Qué opina de la remuneración de los trabajadores colombianos? Esperamos sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Arlet Rayalpiso Casado. El Partido Liberal es el partido del libre examen, de la tolerancia y en sus deliberaciones internas practicará la crítica y la autocrítica. Arroba Aena. Si el Congreso no hace la reforma política para congelar el umbral, estaría legitimando una asamblea constituyente que dé cabida a todos. Arroba José David Name. Me sumo a las protestas en Barranquilla por el paseo de la muerte. No más muertes por falta de atención en los hospitales. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. La Comisión de Seguimiento Electoral del Senado se reunió con el Registrador Nacional para organizar las próximas elecciones. La preocupación es que no existen recursos para la modernización de los comicios. La ley es clara que dice que en el 2014 debe implementarse el voto electrónico, pero vemos que no existen los recursos, son más de 500 millones de dólares que se necesitan para este propósito. El senador Mauricio Ospina organizó un conversatorio con especialistas del sector salud para promover la atención oportuna a los colombianos. Una necesidad que nace a partir de la Asociación de Paramédicos del País para consolidar un proyecto de ley que busque la profesionalización y el reconocimiento. La Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió en Barranquilla con autoridades nacionales y regionales para organizar y planificar el proyecto de ley de costas que beneficiará a 12 departamentos y 64 municipios en todo el país. No hay una norma legal que establezca mecanismos que permitan la concesión marítima y portuaria, el uso de las zonas públicas de las playas. Por eso es importante que el ministro del Medio Ambiente y las autoridades nacionales asuman la responsabilidad de un liderazgo en política pública. Encontramos a varios senadores no propiamente en una sesión del Congreso, sino en un partido de fútbol con altos miembros de las fuerzas militares. A los padres de la patria esta vez no les fue muy bien. Soy Azucena Liébano. La próxima semana más temas para contar. Viene hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos.